Seguramente te estarás preguntando ¿Qué pasaría si tuvieras una oportunidad? Una oportunidad de conseguir todo eso que siempre has soñado. Esa oportunidad depende de un cambio personal, una transformación mental que haga realidad la vida que sueñas. Déjame contarte algo. Solamente te dará esa libertad una educación, el prepararte todos los días. Solamente soñar con determinación te hará construir eso que tanto anhelas. Y solamente trabajando podrás servir y así serás testimonio de que sí se puede. Devolverás una historia de inspiración entre tu género. Y te reconocerás líder por los triunfos que inspiraste. Pero, ¿qué pasaría si todo eso dependiera de ayudar a alguien? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? La meta no es dinero, es libertad. No son relaciones, es la familia. No solamente ganar, es vivir en recompensa. No es la suerte, es la esperanza. Tu aventura en el emprendimiento inicia hoy. Con un equipo que está listo a enfrentar todos los obstáculos junto contigo y a vivir las recompensas que seguramente nos esperan. Será un viaje increíble. ¿Estás listo?